¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil Survivor Bueno gente, antes de nada estaréis viendo nuevo fondo, imagen distinta, diferente a donde estábamos antes Estoy haciendo una remodelación de la habitación, de hecho está prácticamente acabada, algunos lo sabrá y otros no Y en breve se vendrá un setup, pero de eso no quiero hablar aquí, puesto que se vendrá un poco más adelante Lo que os traigo ahora es Resident Evil Survivor, el cual me pasé en directo en Twitch, me lo hice de una tacada prácticamente Lo que pasa que vais a notar cuando veáis este vídeo que no coincide el tiempo que me hago en lo que es el juego, el tiempo final del juego Con el tiempo que dura este vídeo, básicamente gente, porque cuando iba avanzando por el juego en cierta zona, saltó la luz de mi edificio ¿Qué pasa? Que al volver a ese punto para volverlo a grabar, fui mucho más rápido, con lo cual ahí ahorré un montonazo de tiempo Es por eso que vais a ver que no coincide tanto el tiempo que tardo en el juego como el de este vídeo Pero aún así es una vuelta que me ha quedado bastante graciosa, me ha quedado bastante completita Y yo creo que merecerá bastante, pero que bastante la pena Así que nada, sin más dilataciones, os lo dejo por aquí Y ya sabéis además que en la descripción os estoy dejando mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes Y poco más, People, Resident Evil Survivor en modo normal, un arranco completa Espero que os guste Gente, se viene Resident Evil Survivor El primero de dos entregas Como sabéis, esta saga, vamos en concreto la saga Survivor Llegó a tener dos entregas, la primera es esta, original de Playstation 1 Y luego obtuvo una segunda entrega que era Survivor 2 para Playstation 2 Es quizá uno de los Resident Evil más olvidados La verdad que poca gente se acuerda de él, a poca gente le gustó como lo que es la saga principal y demás Pero me apetecía mucho traerlo porque es un Resident Evil muy curioso Espérate, no quiero que salga vídeo, por favor Me duele la cabeza, pues yo me alegro, pero cállate De hecho voy a darle al Start para que no vuelva a salir Escena, coño, que me corta aquí la intro Quieto ahí Y lo he dicho gente, me lo pasé hace además relativamente poco que lo emulé Pero me apetecía volverlo a vivir con vosotros para tener un juego más de la saga Resident Evil en el canal Y nada, vamos a darle a ver que tal De hecho, espérate Opciones Pues si más dilataciones Partida nueva Dificultad normal Resident Evil Survivor Muy bien, muy bien Si se oye muy alto me lo decís gente Yo espero que no En 1998 un desastre azotó la ciudad estadounidense de Raccoon City Un brote descontrolado del virus T Creado por Umbrella Transformó la ciudad en una trampa mortal Para contener la epidemia La corporación se vio obligada A destruir toda la ciudad Sin embargo No fue el único lugar Donde surgió un brote Si, porque nos vamos a la isla Shaina Creo que se llamaba así La isla Shina o la isla Shaina O algo así se llamaba Vale Primer vídeo Ahí estamos Mira Ah, cerebro Los zombies tienen el diseño De Resident Evil 2 Cosa que también me moló La verdad Ojo Se oye quizá un poco alto No, es cosa mía No te vas a escapar ¿A quién le ha dicho eso? Oh Y pega un petardazo Bien gordo A la Venga Que hostia Muy bien Y a tomar por culo el helicóptero Claro que sí Ahí se ha quedado el helicóptero He hecho mierda Y salgo yo del helicóptero Sale el prota de este survival Que se llamaba ¡Ala! ¿Cómo se llamaba tío? Se me ha ido ¿Cómo se llamaba este señor? Es el que estáis viendo aquí además No me acuerdo cómo se llamaba ¿Te lo puedes creer? Tomas Oh no Tomas no Ah, ¿cómo se llamaba este hombre? No me acuerdo Ya Empieza la movida Me duele la cabeza Y no recuerdo nada Esto es lo que hemos visto antes Me ha dado un spoiler Me parece fatal, ¿eh? Mi vida depende de este arma Tengo que recordar Tengo que sobrevivir Muy bien Vale Aquí estamos ya, parece ¿Dónde estoy? Oh Dios mío Me duele el duodenal Por favor Vale, vale Que mareo tiene este hombre No recuerdo nada ¿Quién soy? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Sos puto? Pues no me acuerdo Cómo se llamaba este señor La verdad A ver Ahí empezamos a menear Es en primera persona Como estaréis viendo Una de las cosas raras De esta entrega de la saga Tengo que A ver Cómo eran los controles Esto es así Y esto es para correr Vale Por aquí no hay nada ¿Verdad? Porque no sé si aquí ¡Hola! No ¿Había mapa? No me acuerdo No me acuerdo Si había mapa Igual no Ah sí Está aquí el mapa Me lo marca en rojo Mi pregunta es ¿Por qué me lo marca en rojo? Pues no lo sé La verdad es que no lo sé Aquí hay que ahorrar munición Ojo que aquí hay que ahorrar munición Un helicóptero No sé qué Ojo que en este Resident La munición Cuidado Que luego el boss final Si no flipas Vamos, vamos Vámonos Que no hay nada Nos han engañado Clásicas puertas De Resident Evil Joder Qué guapo, tío Esto sí que eran juegos Me cago la hostia Y hay un señor en el suelo ¿Algo por aquí? ¿Qué deba yo de ver? No Señor ¿Te has caído del helicóptero? ¿Te has hecho pupa? Eh Creo que le conozco Pero Ay Pero no consigo recordar Vamos, ya lo sabemos Que estás agnésico perdido Está agnésico perdido ¿Un helicóptero? ¿Qué estás hablando? Tiene grabado el nombre Art Thompson Aunque mi memoria me falle Sé que nadie Debería morir así Y viene un coleguita Por detrás ¿De dónde ha salido? Pues no lo sé La verdad ¡Ay! Qué guapo Mírale A tomar por culo ¿Muerto? Sí, me da la llave Vale Llave oxidada Muy bien Tenemos Una puerta Otra puerta Y pasillero ¿Por dónde me debería meter? Pues si os digo la verdad No me acuerdo Así que Ah, mira Aquí va la llave Aquí va la llave Tío Es verdad Hola No Hijo de puta Creo que vienen Por la izquierda Y por la derecha No me acuerdo No me acuerdo cómo Un altar antiguo En la pared está escrito Umbrella Vale Impressive Impressive Amiselle Ahora es un survivor Pues muchísimas gracias Amiselle Y bienvenido O bienvenida A ver Tenemos Por ahí nada Por aquí A ver Está cerrada Vale, vale Pues menos caminos Que podemos visitar Otra vez Con el altar ¿Te ha gustado? ¿Eh? Vale Aquí sí que se mete Lo que no me acuerdo Si fuera No me acuerdo Si fuera Había algo Macho ¡Ay! ¡Muere! ¡Muere, cerdaco! ¡Ay! ¡Qué susto! Pero quién me lo iba a decir A mí, ¿eh? Que me iba a asustar Con esto ¡Corre! Pues les ha faltado Vamos No les ha faltado Nada para pillarme Ese libro No lo puedes coger Joder Si es cantoso, ¿eh? ¿Cómo se recargaba esto? No me acuerdo La verdad Vale Tenemos aquí esto Tiene una llave Para dar cuerda Llave del reloj Vale Y por aquí no hay nada Secretito Así Guapo ¿Qué? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? What? Libros viejos O algo así Coño Es que me cuesta Encontrarlo, tío Y aquí detrás Ah Otra llave Llave de la capilla No hay nada más ¿Verdad? No Pues nada Vámonos Un sitio menos Que nos quitamos De encima Sí señor Me mola también Macho Tiene su encanto No es lo mismo Que el uno Que el dos Pero También mola Joder No necesito ¿Cómo? Me tienes que estar Vacilando ¿Verdad? No necesito Volver Pero se había Dos puertas Pues coño Me fallará la memoria Hola ¿Alguien? No ¿Esto se abre? Sí Sí que se abre Sí Hostias, tío Me he dejado puertas Al principio Lo que no sé Si va a poder entrar Igual no se puede Vídeo Vídeo ¿Qué va a salir? No me acuerdo La verdad Mira que me lo pasé Pero es que no me acuerdo Tío No me acuerdo De casi nada Guardo vagos Recuerdos De este juego A ver Diario del reverendo A ver 7 de octubre Del 98 Y los jefes De sección De la ciudad Hemos ido a una reunión Con el comandante El motivo era informarnos Sobre la destrucción De Raccoon City Todos echamos la culpa A William Birkin Traicionó a la compañía Y quiso hacerse Con el virus G El comandante ha dicho Que si existe otro traidor En esta ciudad Debemos ejecutarlo Sin hacer preguntas Estoy completamente De acuerdo Con sus órdenes Esta ciudad Es tan importante Para Umbrella Como el laboratorio De Raccoon City No Es mucho más importante No podemos dejar Que haya un brote vírico En la ciudad No podemos dejar Que el trabajo de Umbrella Para comprar la ciudad Y construir estas instalaciones Multimillonarias Se vaya al traste Debemos estar más pendientes Del personal En el futuro Pues muy bien Y eso es el diario Del reverendo Pues yo me alegro Por el reverendo ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¡Pero coño! ¿Cómo puede ser Que me esté pegando Yo tanto susto Con este Residen Coño ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace un pimba En una iglesia? Pues el reverendo Que le va el rollo Dame esta planta Vale Una máquina recreativa No funciona Pues qué lástima No No funciona ninguna No hay nada más Aquí yo creo Esta habitación ya Se acabó ¡Hala! Una menos Vale Y ahora saldrán Enemigos aquí Seguro Ah pues no ¡Hola! ¡Hostias que no! Vale, vale Recula 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 Reviéntale Vale, vale Revienta este también ¿Muerto? Muertísimo ¡Hala! Toma por culo Y ahora aquí hay que poner El reloj no funciona Es utilizado llave del reloj Joder Que repentino todo ¿No? Es verdad Que se abría esta paranoia Es verdad Te dejas la llave Y claro Tienes que volver a por ella Vale Pues una cosa menos Eso lo voy a dejar abierto Voy a meterme aquí A ver Está cerrada Y no puedo volver ahora Por la puerta doble Espérate Lo voy a intentar Pues no No se puede Hay que avanzar Sí o sí Hay que bajar Por las escalericas Igual abajo hay una llave Para la puerta esa De hojalata O de lo que cojones sea O de aluminio O de metal O de su puta madre Vamos Vamos No habrá nadie No, ya no hay nadie Menos mal Ale, ale Para abajo Por favor ¿Esto dónde daba? Pues no lo sé La verdad es que no me acuerdo Muere Toma por culo la araña Y su puta madre No me acuerdo Cómo era para dar giro rápido Tampoco me acuerdo Si lo tiene Igual no lo tiene Por ahí he bajado Y no hay nada más Vale Pues solo la puerta esta Venga Es en primera persona Y se hace un poco más extraño Los controles Y demás Pero Pero mola La verdad que el juego Mola también ¡Ay, ay! ¡Muere! Vale, vale ¿Vale? ¿Qué das tú? Creo que tengo uno Por detrás, eh Muy posiblemente Ah, pues no Estaba yo confundidísimo Dame esto Llave de la iglesia Que esa es para la puerta De metal Si no me equivoco Por aquí no hay nada más Joder La paz o sala ¿Para qué? Para que no haya casi nada La llave Y punto Es que no hay nada más Nada de nada, tío Pues nada Vámonos Entonces Rapidita la vuelta ¿Sí? Muy rapidita Diría yo Vamos a ver No sale nadie aquí ya ¿No? No me jodáis Venga, va Tío, me deja esas dos puertas Me cabrea Me cabrea Porque no se lo cabría Putadón Pero bueno Esta llave es para aquí Hombre Estaba claro Estaba clarísimo ¿Y aquí quién va a salir? Oh, oh Perretes Vaya, hombre Hijo de puta ¿Cómo se mueve, no? A tomar por culo A ver quién me llama Hola Dígamelo Han colgado Pues que hijos de puta Lo han hecho a posta, eh Lo han hecho para tocar las pelotas ¿Y esto? ¿Puedo entrar? ¿Qué? Está cerrada por el otro lado Vale ¿Y esto al cine también? ¿Puedo o no puedo? Está cerrada A ver el cartel No pone nada del cartel Oh, como me hubiese gustado que dijera Es la película Su puta madre buscando piso en Alcobendas ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues hay que bajar No nos quedan más cojones Hay que bajar Para va pa 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 ¿Quién saldrá? Aquí Más muertos vivientes Ah Hostia Espérate Ah, que viene otro No Me arrepiento Uuuuuh Hostia, chaval ¿Se quedarán con la vida Quitada? ¿O es como si no hubiese hecho nada? Otra vez para abajo Espérate Hay que vuelta más tonta La virgen No sé si renta cargármelos o no No sé qué hacer, la verdad Venga, va Ahora hay dos Tenía que haber corrido, yo creo Tenía que haber corrido Se muere Se muere, se murió Uh, vete Corre Por lo menos uno fuera Ahora vuelvo a bajar Y me cargo al otro Easy Qué cabrones, tío Te meten unos tajos Y sigo yendo en bien Tampoco es que me hayan aquí reventado la vida Más que nada porque así miro tranquilo también Bien, coño A ver Mírale, mírale Estoy flipado ¡Ay, que se acuerda de mí! Vale Y sigo yendo en bien Bueno, qué mierdecilla Algo allí en la esquinita, ¿no? Vale, aquí hay una llave, ¿no? Llave agrietada Vale Y ahí tenemos una planta que dámela Totalmente Para mí Muy bien Y ahora para arriba Vale Me imagino que acabaré obteniendo la llave del cine Tendré que volver, seguro No me acuerdo, es que no me acuerdo de casi nada de este juego Oh, otra vez el teléfono A ver ¿Sí? Vincent Ah, Vincent ¿Quién es este? Vincent ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Espera No me suena, eh Yo creo que este es Ark Thompson Me parece Vincent Asesino 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 de mierda ¿De qué estás hablando? Contéstame ¿A quién he matado? Pero si no sabes si eres tú Hijo de mi vida No te vuelvas loco Anda Somos en paranoia Como se raya el chaval A ver Nada, nada, nada Por ahí he subido Tenemos Puerta aquí Y para allá hay más cosas Voy a entrar aquí primero A ver ¿Has utilizado llave rota? ¿Has utilizado llave rota? Oh, mierda Los enemigos estos tan asquerosos Tío Que te disparaban Y toda la puñada Escándalo Para tu misión Hacemos un pulpo limpio de la zona Todos y todo Deben ser sanados ¡Ahora, salve! ¿Qué es eso? Lo mata ¿Y viene? Sí viene, sí Toma tiro Muerto Uno menos Hay más Es lo que no me acuerdo No, yo creo que solo había uno Nada, ningún objeto En ningún lado Tenemos puertas por ahí Y puerta por aquí Y aquí va a haber Alguno más Segurísimo A ver Míralo Lo sabía ¿Eh? Ah, es verdad Que a estos los mata ¿Quién los mataba? ¿Quién me salva la vida? ¿Qué me llamaste? ¡Muere, Vincent! ¡Muere! Muere, Vincent Muere Ala, ala Está enfadado Está enfadadísimo Cuidado, cuidado Venga ya Las charlas Míralo Se ha quedado ahí ¿What? Ala Tenemos Llave de los recreativos Vale, eso por un lado Algo más que me interese por aquí Para mí Para mi body No hay nada, tío Es que no hay nada La virgen Pues nada Vámonos ¿Saldrán aquí? Es la pregunta No lo sé Vaya escándalo Que hace la puerta, tío ¿Hola? Welcome to Entreport Welcome to the Entreport Pues muy bien Llave de los recreativos Vale, sí Era para aquí O sea, esta puerta, claro No la podía abrir A ver Cuidado, eh Se viene, se viene Mucho hijo de puta Mucho hijo de puta ¿Muertos todos? Sí Oh Y sigo yendo en bien ¿Qué cojones? Pues mejor Yo qué sé Tenemos Palanca Vale Palanquita ¿Pero por qué voy tan bien de salud? Es raro, eh Vamos a bajar Aunque fuera me dejé cosas Claro Oh, oh Uy, uy No me ha dado de suerte Oh, eh Soy un profesional este año Mira que spray más bonito Dámelo Vale, spray Pega un tiro y recarga Porque es que la verdad No sé si tenía recarga manual Creo que no Y si la tiene No sé cómo se hace La verdad A ver ¿Quién va a salir? ¿Hola? Hostia Ah, mira Otra pistola La pistola C Algo me he dejado, eh Porque la Esta se usa aquí Voy a volver un segundo A ver Objetos Eh Pistola C Examinar Este arma es famosa Por su gran precisión Gracias a su sistema De cañón giratorio Dentro de la corredera Y la A Supongo que será básica Arma corta y ligera Echa de plástico Famosa por su estabilidad Voy a poner esta Yo creo que irá mejor Vale, que sí Vale Voy un momento Para afuera Que me había dejado Algunas puertas Y quiero Quiero echar un vistazo Porque ya me tengo que meter Ahí la alcantarilla Y espero no dejarme armas Como me deje algún arma Verás el voz final La paliza que nos va a dar Y es lo que me da miedo Y espero no dejarme Subo Vale, puerta y puerta Para salir fuera Vale Sería por Por, 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 por Por aquí Espero que no me digan No hace falta volver Como me diga eso Es que me voy a cagar en la hostia A ver Quisiera yo salir Por aquí Joder, tía Pues me deja unas cuantas puertas Pero bueno Espero no dejarme Armas buenas Espero Deseo Ay Se atasca este señor Creo que salía el cocodrilo También aquí Me parece que salía el cocodrilo También Si mal no recuerdo Ojo Mr. X Tyran Y no uno Unos cuantos Hace un ruido La puerta, tío A ver Como es para usarla Vale Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Típico sonidito Del Resident Guapísimo Uff Tiene mala pinta esto, eh Vale ¿Quién va a salir aquí? Hola Uy, qué raro Tenemos escalera y puerta Ve a la puerta primero Total A ver qué hay aquí Algo habrá, supongo Uy, qué raro que no haya nadie A ver Papelete, por favor Diario de Andy Diario de Andy Encargado del alcantarillado 6 de septiembre Nunca lo he visto en persona Pero dicen que el tal Vincent Acaba de convertirse En el jefe supremo De la ciudad Oficialmente es un pez gordo De umbrela Pero realmente es un demonio Que no dudaría En matar a su mejor amigo Con tal de ascender Bueno, como yo vivo Las alcantarillas No es que me importe 20 de septiembre He oído un rumor Muy desagradable El nuevo comandante Vincent Ha ordenado a los empleados Que hagan experimentos De los más brutales En chicos Que traen de todo el mundo Ni siquiera sé por qué Han traído a los niños A esta ciudad Pero me perturba Bueno, mientras no me afecte No quiero saber nada 10 de octubre Parece que anoche Tuvo lugar un accidente Terrible en la superficie No sé mucho más Salvo que el comandante Vincent hizo algo cruel 9 de noviembre Hoy por fin El comandante Vincent Ha bajado aquí A hacer una inspección Estuvimos charlando Y pude comprobar Lo cruel que era Además Cuando le hice una foto Para quedarme de recuerdos Se puso como una fiera Menudo imbécil No, Vincent No es mi personaje Mi personaje es Art Thompson Si no mal recuerdo Sí Una foto Una foto No sé qué No Este soy yo Soy Vincent Todo es por mi culpa Está enfadado Está enfadado ¿Qué? ¿Eres tú? Espera Por favor no me maté Que no hombre Que no hombre Que soy pacífico Niño Stop Stop Olvídate Vale Y he visto algo por aquí Esto Y estos son Cartuchos de escopeta Bien ricos Bien sanos Y bien sabrosos Nada más En la sala Nada más O vámonos Por la puertecica Por favor A ver Uy que raro Uy que raro Que no hay nadie Uy que susto Tu puta madre Tío Ahora sí que me ha hecho pupa Cerdo Voy a tener que tomar Una plantica Ahí Vale Total ¿Qué más me da? Si antes digo que no había nadie ¿Os habéis dado cuenta? Vaya tela Vaya tela ¿Y esto me da las calles? Pues puede ser que me dé las calles No ¿Qué hace? Se le va la olla Se le va la olla Tío No quería bajar Pero bueno Todo tu rollo Venga Otra vez para arriba Ala Bajar para volver a subir Hay la madre que lo trajo Tío La madre que lo recontraparió Al señor este No sé si ir por esta O Intentar meterme por esta grande Espérate a ver Esta es que ni siquiera hace interacción O sea que Por la pequeñita Vamos Joder tío Me arrepiento de haberme dejado tanta puerta afuera sin mirar Que putada tío La escopeta Y esas cosas Creo que viene uno Ay suéltame Hijo de puta Ole ole Me ha llegado a morder Yo creo que no me ha llegado a hacer nada A ver Madre hay unos cuantos aquí eh Joder Cada uno menos Venga ahora mueres tú Y faltas tú A ver la cabecita Que está muerto O que Que hace Sigue andando el cabrón Tenemos oficina Y prisión A ver Está cerrada Vale Pues oficina Que remedio Tengo uno a la izquierda ¿Ves? Como lo sabía yo A ver Me dejáis pasar Ay Oh Dios mío Que acoso Por todos los lados Macho A ver Muere tú ahora Venga Muérete Ala A cagar ¿Qué tenemos por aquí? Algo que me guste Algo para mí No hay nada tío Ni un objeto En serio Joder Qué buitre chaval No No hay nada Pero nada de nada eh Ala Vamos para acá entonces No hace falta pulsar el botón Para abrir puertas Te acercas corriendo Y la abres directamente Sistema más raro tío Oh Tenemos Diario Y diario Ah y una llave Vale Llave del módulo Que es para la puerta que estaba cerrada La de las prisiones Y esto Diario del director de la prisión A ver 20 de octubre Hoy ha llegado la respuesta del informe sobre el suicidio de 20 conejillos de indias Parece que la central no sospecha nada y dicen que pretenden conseguir más pronto Ya es tarde pero empiezo a lamentar el haber enviado un informe falso diciendo que era un suicidio en masa cuando realmente fue una fuga en masa Sin embargo mientras yo siga en la ciudad enfrentarme al comandante Vincent significa la muerte Nunca olvidaré su cruel sonrisa mientras mataba a los chicos que intentaron escaparse de la prisión esa noche Era como si para él solo fueran insectos El comandante Vincent tiene la sangre fría tal y como dicen los rumores Es un asesino Se supone que yo debería informar de la verdad a la central pero temo al comandante Vincent No se que hacer Diario del director Lo que no entiendo es... Espérate Me equivoco de botón Lo que no entiendo es lo del mapa tío Es que mira me lo marca en rojo y las otras salas me las marca en azul Yo quiero suponer que en estos juegos de la saga es porque estabas en la sala Cuando te la marca en rojo es porque estás en ella Es que esto con los remakes luego cambió Y te la marcaba en rojo pero si cogías todos los objetos ya no WTF Hay que viene otro por aquí Ah no, ese está tan tranquilo Ahí Me he mandado a la verga Míralo, míralo Si vais a morir me da igual Me da igual Más tarde que más pronto pero vais a morir Que lo sepáis Vale, tú y ahora mueres tú A tomar por culo Nos podemos ir La escopeta tío me está rayando No sé si estaría en alguna puerta que me he dejado Pero me está rayando un poco la verdad Vale, ahora aquí Llave del módulo Venga, para adentro Ábrete, sésamo ¿Y aquí quién va a ver? Hola Ay, que creo que tengo uno por detrás A ver Ah, pues no ¿Dónde se escucha un zombi? Tienes cuerda Vale, pues cuerda Buena es Que está aquí dentro Míralo el flipao Toma tiro Muere, coño Muere Alguien más Mírale Qué estúpido El chaval Muere, coño Muere Es difícil apuntar en este juego No lo parece Pero sí Vale, no hay nada No hay nada Que burles Y en esta puerta ¿Qué va a haber? Es que me da miedo Está cerrada por el otro lado Vale Si está cerrada Está cerrada Taquillas Las taquillas de los guardias Te pone Y ya está Se queda tan feliz Es que de verdad Capitán Opio Es el Capitán Opio Oh Zombis desnudos Zombis en bolas Tengo uno al lado Puede ser Corre, corre Córrete Cerdo Déjame pasar A ver si tenía uno al lado Hostia Uno 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 detrás de otro Uno detrás de otro Tengo A ver Algunos te llevarás Ala, muerto ¿Muerto? Sí Le cuesta caer Pero sí Ahí no hay nada Aquí hay un señor muerto A ver Eh, ¿qué ha dicho? Le han degollado Con algo afilado Oh Qué violento Chaval Y aquí tenemos un papelito A ver Diario del preso 5 de septiembre Han pasado 16 días Desde que los hombres de negro Me secuestraron a una calle del Congo Y me trajeron aquí Al principio no sabía que pasaba Pero poco a poco Empecé a comprender Lo que hacen en esta ciudad Nos han secuestrado Nos han secuestrado para hacer de conejillos de indias para una empresa farmacéutica llamada Umbrella Aquí todos trabajan para ella y las mujeres y los niños son parientes de los empleados Parece que nos secuestran de todo el mundo Mi vecino es chino, otro es brasileño y el resto son rusos, japoneses, parece una feria Lo raro es que son todos de mi edad El más pequeño tiene 16 años Y el mayor 19 o 20 Los de Umbrera nos sacan a veces a un recreativo o a un club para que podamos pasarlo bien y relajarnos Pero a mí no me engañan Voy a escaparme como sea Debo hacerlo Lo más importante es organizarnos y prepararnos para lo que nos espera 10 de Septiembre Últimamente mis compañeros se comportan de forma rara Como si echaran algo a la comida A veces yo mismo pierdo el conocimiento Debo tener cuidado 21 de Septiembre No me lo creo Se han llevado a Chin El chico de la cerda al lado A la fábrica de la montaña Dudo que lo vuelva a ver Acabará como Ana o Jacob Que desaparecieron la semana pasada Sé lo que le ocurre a los que llevan a esa fábrica Ayer cuando me llevaron a un club Escuché una conversación entre dos empleados de la fábrica Vincent, el comandante de la ciudad Les ordena que nos abran el cerebro Y nos saquen una especie de material No sé cómo lo llaman Solo sé que Vincent es un demonio No, no solo Vincent Hasta las mujeres y los niños de la ciudad No nos tratan como a seres humanos Sino como a conejillos de indias Todos los de esta ciudad son demonios Si sigo aquí estoy seguro de que me matarán Tenemos que escaparnos cuanto antes 9 de Octubre Ha llegado el momento He visto que los de Umbrella llevan nerviosos como una semana Se rumorea que ha ocurrido un accidente horrible en un laboratorio que tienen en Estados Unidos Todos los guardias están ocupados buscando información sobre el accidente Así que no hay tanta seguridad Ya nos hemos organizado Estos Kovic y Enrique deben robar las llaves de los guardias Sankon y yo haremos de señuelos Mientras que Yoshikawa y Felipe consiguen armas 10 de Octubre Ya hemos decidido nuestra ruta de escape Empezaremos el plan a las 11 de esta noche Tenemos a 20 compañeros separados en dos grupos A y B El grupo A entrará por el alcantarillado Por el conducto de ventilación de la sala de confinamiento Mientras que el grupo B Utilizará una cuerda para descender por la torre de vigilancia Utilizaremos la cuerda con la que nos atan Si fracasamos seguro que Vincent ordena matarnos Y si nos quedamos aquí nos van a abrir la cabeza Si tengo que morir prefiero que sea el intentar recuperar mi libertad Pues sí, la verdad es que sí Haces muy bien Pero seguramente morirías Y de hecho seguramente seas alguno de estos que hay aquí en el suelo Seguramente Ya sabemos como se las gastan Aquí hay otro muerto A ver Le han degollado con algo afilado Joder, pues si los han degollado a todos la virgen Vámonos Hostias, tío Qué pena me dar esas puertas que me he dejado por detrás Me van a pesar en la conciencia, tío Hola Uy, no hay nadie, qué raro Vale, he venido por esa Tenemos escaleras y de todo A ver ¿Qué hay aquí? ¿Una sala segura o algo así? Bueno Sala segura, entre comillas Porque aquí no hay baúles ni máquinas de guardado, eh ¡Ay! ¿Qué hace? El flipao ¿Qué cojones? Es que se quería tirar a la piscina ¿No se ha dado cuenta que no había agua, el chaval? A la tomar por culo Mira qué cosa más bonita Has encontrado escopeta Vale, una cosa menos ¿Alguno más por aquí? ¿No? Pues nada Ole, ole Por lo menos la escopeta no me la he dejado Menos mal, tío Que luego va a hacer mucha falta Ya lo digo yo Ya lo digo yo Tengo que practicar Cómo era la vuelta rápida Es que no me acuerdo No me acuerdo cómo era Ah Sí, pero Esto hace Ah, lo dejas apretado ¿No? Espérate ¿Y si le doy para abajo y aquí? No Vale, este botón Te lo gira un poco Pero no te da la vuelta rápida ¿Y un toque? No Un toque tampoco Tío ¿Cómo es para dar la vuelta rápida? Bueno Por lo menos gira algo más rápido Es que luego me va a hacer falta Ya lo veréis Ya lo veréis A ver Mis amigos Muérete Cerdaco Oh, qué duro Por favor Menos mal que se nos ha dado cuenta Ahí va, ahí va Que sabe saltar el tío Hijo de puta Hijo de puta Pero bueno Muere Qué duro A ver Tenemos una puerta a la izquierda Y por aquí O sea, a la derecha Perdón Y por aquí Hay una planta Vale Anda ¿Ves? Como más o menos Le vas pillando el rollo A lo del giro rápido Lo de la recarga Tío Es lo que me raya Sé que tenía que haber un botón Para recargar Pero no sé cuál La verdad He abierto la puerta Ah, sí ¿Y esto qué coño lleva? Ah Es verdad Es verdad Vale, vale, vale Vale, vale No saldrán más, ¿no? Perretes Perretes Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Matas dos hunters Y salen tres perros Pues Pues qué bien El negocio del siglo La verdad Voy a bajar un segundo aquí Sé que ahí donde la planta roja Había unas escaleras Pero claro Mejor primero escaleras O mejor primero por aquí Por estas No lo sé No me lo esperaba No me lo esperaba Para nada Tío Mira cuánto muerto Viviente A ver Apúntale Hombre Corre Dale, dale Me van a coger Al final me van a coger Mátalo Mátalo Ay, echa a correr A ver Muertos todos Uff Menos mal Nada ahí Por lo que veo Y aquí No hay nada Tío Qué pena Unos cartuchos O algo Que hay que acumular munición Mira Esa planta Me la voy a tomar Usar Usar Vale Y esta La vamos a combinar Con esta Ahí La mezclita Tenemos spray Una mezcla Y bueno Luego ya Pues las balas La cuerda La cuerda Tío ¿Para qué coño es la cuerda? Vamos a ver Qué hay aquí Espero que no sea Por aquí Para avanzar Porque quiero mirar bien Quién va a salir Oh No No mames Hay dos No hay una Hay dos Serán muy duras Es la duda Que yo tengo Puder tío Lo que pasa Que te quedas aquí Vamos Que viene Ahí va Me dio Me ha embestido La hija puta Hijaos de puta No sé si habrá algo más Por ese agujero Cabe una persona Podría bajar Si tuviera una cuerda Es útil No quería hacer esto No quería bajar Oh fuck Muere 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 Estoy en peligro Estoy en peligro No quería bajar por ahí, tío Venga, va Hostias, que viene, tío No se lo piensa, eh Vamos, vamos Está muy lejos, lo podemos matar Matando hunters a pistola Sí, señor Ala, se acabó el hunter ¿Puedo volver a subir? Estaría muy bien ¿Me dejas subir? No necesito volver ¡Aaah! ¡Tío! ¡Qué mala suerte estoy teniendo, eh! ¿Qué habría por las otras escaleras Las que subían? Su puta Nada, subimos y bajamos Es lo que hay Quería haber mirado las otras salas, tío Seguro que había municiones y cosas Que la voy a necesitar Verás ¿Dónde estoy? No lo sé ¡Ay! Son muertos ¡Mátalo! Corre Echa a correr mejor Echa a correr mejor Echa a correr Vienen, vienen, vienen ¿Dónde están? ¿What? ¡Ah! ¡Que vienen por el techo! ¡Qué cerdacos, tío! Vale Uno muerto Y este se atasca Porque es tonto Pues mejor para mí ¿Lo maté? No ¡Tío! ¡Madre mía! ¡Ah! Un poco le ha faltado, ¿eh? ¡Hostia! Tío Quiero volver Quiero ver lo que me he dejado En ciertas salas ¿Qué? No me jodas Que tengo uno aquí No Que susto ¡Hala! A morir Y eso os voy a pasar de ellos ¿Para qué? Si total no van a venir Tenía que haberme ido Al otro lado Es que tenía que haberme Subido las otras escaleras Algo tendría que haber Qué putadón, macho Tenía que haber mirado allí Uy, qué extraño Uy, qué extraño Que no hay nadie A ver Verás Como antes de llegar Sale alguien del agua ¡Ay, ay! ¿Qué hace? Se tuerce No ha salido nadie Qué raro No hay necesidad de volver Pero si quiero volver ¿Qué pasa? Es que... ¡Que no soy Vincent! ¡Pesado! Esto es jodido, ¿eh? Esto es jodido Si es lo que yo recuerdo Es jodido Espérate Y efectivamente Es lo que yo recuerdo Joder ¿Sabes lo mejor? Que no viene uno Que vienen dos Me voy a acercar un poco a este Porque por detrás viene otro A ver Ábreme la boquita Pepe Luis Abre ¡Ay, qué hijo de puta! No mames No mames Estás muerto No me digas Continuar Supongo Podría cargar Una partida anterior Lo que pasa Que estoy Bastante anterior Con el salvado Este rápido ¡Oh, oh! ¡Pah! ¡Coño! Que se te queda aquí Pa' el arma Con la que mueres, tío Quiero volver Ya sé que no lo necesito Pero yo quiero volver Es que te deja tomar por culo El cocodrilo, ¿eh? El cocodrilo, macho Cuando te mata, tío Aquí es donde estaban Corre A la uno menos Aquí no habían salido Lickers antes ¿Qué tal? ¿O ha sido mi imaginación? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Le oigo! ¡Que viene! ¡No va por culo el Hunter! ¡Que coño! ¡Que coño! ¡Que coño! ¡Que habría allá arriba! ¡Que habría tío! ¡Que habría tío! Y ahora no hay nadie aquí. ¡Antes había zombies! ¡Ahora no hay nadie! Igual Si avanzas mucho sin morir Me imagino que te ponen las cosas Más difíciles, puede ser eso Voy a comprobar una cosa Gente, voy a hacer un save Aquí en otro apartado Y Vamos a cargar el 1 ¿Para qué? Ahora lo comprobaréis Ahora comprobaréis Para qué, vale, hemos dicho Yo he salido de esta Ahora voy a meterme para acá Ahora no voy a bajar las escaleras De momento, quiero subir primero las otras Si es que me deja subirlas Ahora hay perros aquí Corre, corre Prefiero los hunters La verdad, que inesperado Corre, corre A ver qué hay aquí A ver qué hay aquí Que antes no he subido Es lo que yo quería comprobar La verdad He subido por ahí ¿Qué hay? No hay nada Hay una barra sobre la baranda Has usado la cuerda Que viene, que viene Que viene No, 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 no Que viene el tío Que viene el flipao Que viene, que viene, que viene Que viene el flipao Muérete, muérete Muérete, Mr. X ¿Me he matado? Dime que sí Hijo de puta Oh, señor Sí que lo he matado, sí Dame esos cartuchos Anda Flipi Que eres un flipi Joder Pues mira lo que me había dejado aquí Tío What the fuck Hay escaleras Y una puerta A meterme No, espérate Vamos a hacer un safe aquí Por si Por si ¿Qué hay? No hay nada Reclu 2021 Será mamonazo What? No Recula Ay, ay Me dio Hijo de puta Oh, por favor Un altavoz roto Que no me interesa ¿Dónde está? Menos mal que es tontito Y se atasca Corre Venga, a ver si se raya un poco Y se muere Muérete, muérete Muerto Joder puta Bueno, realmente no está muerto Pero a ver si me entiendo O sea, si me entendéis Joder Pues me estaba dejando un huevo de cartucho Menos mal que me ha dado por volver Tío Menos mal que me ha dado por cargar la partidica esa Que había dejado ahí Muah Flipas A ver ¿Quién será el siguiente? Uy, qué raro Uy, qué raro Me he dejado antes la planta roja también Me he dejado unas cuantas cosas Entre unos lados y otros ¿Puedo tocar la guitarra? ¿Esas cosas? ¿Una batería? No me digas Tiene unas cosas El jueguito Eso es la salida Pero voy a subir primero las escaleras Estas de aquí Vamos a ver Anda, no sale vídeo La sube Y se mete a la puerta ¡Claro! ¡Claro! Hola ¿Qué es esto? Tarjeta del club ¡No! Por favor Déjame, déjame en paz Hijo de puta ¡Aaah! ¡Qué viene! ¡Qué me da! ¡Qué me dio! ¡Déjame pasar! ¡Date la vuelta! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Justo, tío ¿Me vas a dejar algo? ¿Más cartuchos? ¡Ay, granadas! ¡Granadas incendiarias! ¡Buenísimo! Hemos hecho bien Encargar esa partidica ¿Eh? ¡Sí, señor! ¿Habrá alguien aquí? Ahí, baja las escaleras Él solo Porque se le ponen La punta de los huevos ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¡No te tengo ningún miedo! Un poco sí, la verdad ¡Aaah! ¡Recula! ¡No me deja pasar! ¡Uf! ¡Muere, cerdo! ¡Muere! ¡No quiere morir! ¡Oh! ¡Se murió! ¡Menos mal! Más granadas ¡Bien! Todas las que podamos acumular Buenas serán Y esto Por la tarjeta Supongo ¡Claro! ¿Y dónde me va a llevar Esta movida? Miedo me da Umbrella Entonces, De esta es donde La ciudad Se controló ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Ay, ay! ¡Que se marea! ¡Que se marea! ¡Vincent! ¡Vincent! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! ¡Qué raro todo! ¡Mi madre! ¡Qué mal rollo! ¡Qué cojones! Dame esta planta Dame esta planta Sí Dámela Tenemos Una puerta Ahí hay una de estas Que no sé si voy a poder abrirla Por ahí podemos entrar A las instalaciones Y por aquí hay otra puerta Yo he venido ¿De dónde he venido? No sé de cuál he venido ¿De esta de aquí? A ver He venido de aquí, ¿no? Creo Creo y juraría Que he venido de aquí Sí He venido de aquí, sí Bien, bien ¡Oh, tío! He dado una buena vuelta Pero ha merecido la pena Mucho cartucho Muchas granadas Que vienen De lujo A ver Opción Tenemos Entrar por ahí Ir a aquella puerta O probar si se abre Esa alcantarilla Voy a ver si me puedo meter Por esta puerta A ver ¿Dónde llevaría esto? Está cerrada por el otro lado ¡Buah! Pues nada Y la alcantarilla Tampoco creo que se abra Lo dudo O sea Al dar la vuelta La tapa está sellada Vale No puedo volverme a enfrentar A los cocodrilos ¡Anda! Uy Cómo ha subido De raro, ¿no? La virgen A ver ¿Quién va a ver aquí? Vaya, por Dios Hijo de puta Cómo salta el cabronazo Vale Que viene otro Le gusta saltar a los hunter, ¿eh? Les gusta Te podrías morir ¿Qué cojones? Se le va la olla Mira, otra pistola ¿No? ¿Qué es esto? Ah, balas de Magnum Bien buenas Bien ricas A ver si la encuentro la Magnum Y lanzagranada Necesito todas las armas posibles Que luego viene el boss Cuando venga el boss final Es que le temo, tío Tiene dos fases, creo Tengo uno aquí ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¡Ay! Que me pilla otro ¡Hijo de puta! De la vuelta ¡Joder! Todos los que hay, tío Venga, muere ¡Muere, muere! Vale ¿Muertísimo? Sí, muertísimo ¿Alguno más? Que quiera que le pegue unos cuantos tiros ¿Esto es algo? ¿Se activará o algo? A ver No Vale Pues tenemos que ir Tenemos ascensor Y si me meto para acá Para la izquierda ¿Qué hay? ¡Ay! Otro ascensor Y una planta ¡Dámela! Se cree que no la voy a ver De hecho A ver Tómatela Ahí, muy bien Esto lo puedo llamar o algo Está estropeado Vale Este no funciona Habrá que ir al otro A ver Aquí Bien Tenía que haber pegado un tiro Para recargar Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Oye, se me va la olla Pues se me va la olla Piso 13 Joder A ver Voy a pegar un tiro rápido A quien sea ¡Ah! ¡Que está recargada! ¡Mátalo, mátalo! Matando Lickers a pistola Pero tío Muerto ¿Hay otro? ¿Solo hay uno? ¡Qué raro! Sabía yo No sé cómo coño me estoy librando Justísimo, tío Tenemos una puerta Y otra puerta Voy a meterme A esta misma Yo que sé, tío Yo que sé A ver Oh Un video ¿Y qué va a pasar? Oh Una niña Es verdad Que había una niña también ¡Hola! ¿Puedes oírme? Hola ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¡Apúntame! Que no te oye Que no, que no Que olvídate Olvídate de paranoias Está ahí la tarjeta Anda que no se ve Flipas Mírale Se toma su tiempo Su parsimonia What the fuck ¿Ya? Vale Tenemos aquí un papelito Diario de Vincent A ver 10 de octubre Anoche se escaparon varios conejillos de indias de la prisión Consiguieron armas y provocaron disturbios Yo mismo maté a los responsables del incidente Pero si se entera la central de Umbrella Tendré un problema serio Esto podría arruinar mis planes de volver a la central Y hacerme con la recompensa por mis logros en esta ciudad He ordenado al jefe de la prisión que informe del incidente Como si fuera un suicidio en masa Pero también tendré que hablar con el resto de implicados 8 de noviembre Quienes se oponen a mí en esta ciudad buscan información para denunciarme a la central Ese niño, Lot, me dijo ayer que había visto un espía Supongo que estaría relacionado con esa rebelión De momento le dejaré vivir Así veré para quién trabaja y por qué está aquí Después le mataré Es una lástima que la única persona en quien puedo confiar sea el tal Lot 19 de noviembre Los logros en la fábrica Nadie puede enfrentarse a mí Un momento Aún debo encargarme de alguien Es espía Tengo que acabar con la rata que se ha colado en mi ciudad Pues muy bien ¿Y qué? ¿Y ya está? Hay que coger la tarjetaca ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Qué hago en su puta madre, tío? Bueno, ¿retrocedes o no? ¡Qué susto me ha dado, tío! No me lo esperaba, ¿eh? ¡Hala, qué susto me ha dado, chaval! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de puta! Eres un hijo de puta Pero de tres pares de pelotas Dame cartuchos, anda ¡Qué susto me ha dado, chaval! Dame esta tarjeta ¡Dámela! Un ordenador portátil Está calcinado ¿No hay nada más? ¡Joder, qué susto me ha dado, tío! ¡Hijo de puta, qué susto! ¡Hostia! Me he cagado, chaval Que no iba a decir Que nos íbamos a pegar tantos sustos, eh A ver, realmente Estos juegos en la época Flipas, eh ¡Ojo! ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Sus muertos! ¿Quién hay aquí? Zombies ¿Alguno a mi izquierda? No Espérate, date la vuelta ¡Corre! ¡Que vienen, que vienen! Vale, muerto Ahora tú Vas a morir ¡Ay, qué escándalo! Me cago en la puta Algo ahí encima de la mesa No parece ¡Qué susto me ha dado el puñetero Mr. X, tío! ¿Muerto? Sí, muerto Vale Faltas tú, ¿no? Chulito ¡Mírale! ¡Qué chulo el cabrón! Muerto Nada más, ¿verdad? Nada más No parece Vamos para acá A ver qué hay ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Quién sale aquí? ¡Uy! ¡Un vídeo! ¿Qué? ¿Qué? Vincent ¡Es mí! ¡Tu madre! ¿Qué dice? ¡Mi madre! ¡Mi madre! Vincent, por favor Escucha a tu madre Quiero que te dejes de la umbrella Quiero que te dejes de hacer esos terribles crimes Y simplemente ¡Vamos a casa! No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta Que el tal Vincent vaya a hacer esas cosas ¡Coño! No te asustes Soy buena onda Me aburría, dice ¡Oh! ¡Déjame ir! ¿Tu hermano? ¡Ladla sola! ¡Déjame ir! ¡Lot! ¡Puede eso, no te haré! ¡Te prometo! Las charlas, tío Pero habrá que enterarse de las movidas que nos cuentan ¡Me matará si lo despegue! ¡No soy estúpido! ¡Ahora, no te vayas! ¡No te vayas más cerca! ¡No te vayas más cerca! Sé que piensas que soy un matrimonio, pero estás malo Nunca haría nada de eso Venga, adiós Así no cascáis tanto ¿Va a venir Tyra, no algo? Es que ya me daría toda la risa A ver, más papeles Grabación de Vincent En los teléfonos No podemos seguir tolerando los actos del comandante Vincent Para Charly tenemos que conseguir pruebas concluyentes de todo lo que ha hecho informar a la central Sabemos que es muy inteligente y precavido Como último recurso, aunque ha sido muy peligroso, hemos intervenido su teléfono y grabado sus conversaciones Finalmente hemos obtenido pruebas lo bastante sólidas como para Charly del puesto Esta cinta contiene sus conversaciones sobre la fuga de la prisión del mes pasado Demuestra que él asesinó a esos chavales y que intentó ocultar la verdad Es más, la cinta revela que, antes de venir a esta ciudad, Vincent había matado a su compañero para que le ascendieran ¡Hostia! Si conseguimos entregar la cinta a los empleados que vendrán la semana que viene, seguro que le echarán Entonces la ciudad volverá a vivir en paz Claro, los trabajadores no quieren... No quieren movidas Quieren estar tranquilos A ver... Yo he venido por ahí, ¿no? A ver qué hay aquí Hola ¡Hostia! Hay otra puerta aquí A ver... Estoy pensando en la mano ni en el lanzagranadas, tío Los necesito, es que los necesito No es que me apetezca usarlos, que tal... No, no, no Los necesito Dame esta planta Y si acaso hacemos alguna combinación A ver... Hierba verde Tenemos por aquí... Hierba roja Combinar con la hierba verde Vale... Hierba roja, combinar con la hierba verde Vale... Dos mezclitas, un spray, otra hierba verde y ya está Bueno... Y 32 cartuchos más 8 que llevo en la escopeta Creo... Un agujero enorme Tiene que haberlo hecho algo muy fuerte Jejeje... Ay... Tiene que haberlo hecho algo muy fuerte, dice Será desgraciado Hay que bajar en el ascensor, ¿verdad? Aún no ha llegado Vale... Ya sé lo que va a pasar Míralo... Es que lo sabía, tío Es que lo puto sabía Venga, dispara a muerte Hay que matarlo Hay que acabar con él Ahí va y me ha dado Qué cabronazo A ver... Disparale a muerte Acaba con él Muérete, tío Muérete Oh... Ha costado, eh Ala... A cagar ¿Qué me das? Más cartuchos ¡Buenos son! Muy bien ¿Ha venido ya el ascensor? Sí ¿Cómo sabía que iba a venir un cerdaco, tío? Es que lo sabía ¡Ay, señor! Claro, y ahora vuelvo a la planta de abajo ¿Y ahora dónde tengo que ir? No lo sé, la verdad Creo que por aquí ¿What? ¡Cago de Dios! ¡Qué susto, tío! ¡Oh! ¡Sí, hombre! Ahora mismo me voy a quedar ahí ¡Hasta luego, Lucas! ¡Joder, qué susto! Y encima era el leaker de los chungos De los grises Te cogen y te parten la vida ¡Bueno! A ver, perretes ¡Teo! ¡Dale, dale! Vale, uno menos ¡Cago en la puta madre que os parió! ¡Desgraciaos! A ver, el otro, ¿dónde está? ¡Recarga! ¡Mírale, mírale! ¿Qué hace? Estoy viendo algo allí a lo lejos ¡Ahí está, ahí está! ¡¿Qué hace? ¡Tío! Me tuvo que dar el cabrón Le quedaba un puto tiro ¡Hombre! ¡El lanzagranadas! ¡Bien! Vale, me faltaría por encontrar la Magnum Para quedarme un poco... Tranquilo Pero, claro Ahí está la salida Y por aquí no hay nada más No hay ninguna sala así... No, no parece, no Pues hay que irse No nos queda más remedio Venga, va Vámonos ¡Vámonos, Vincent! ¡Vincent! Bueno, Vincent ¡Arc! ¡Arc Thompson! A ver, ¿quién va a salir aquí? ¡Oh! Un vídeo El niño que se va a tirar Bueno, los dos Se van a tirar ahí a las alcantarillacas ¡Hala, Dios! ¡Mira la Sherry de Hacendado! ¡La Sherry de Marca Blanca! Vale ¡Chavales! ¿Dónde vais? ¿Pero por qué saltas? ¿Quién coño te ha dicho a ti que yo quería saltar? Quería mirar por arriba Y no puedo subir, ¿verdad? Tengo que avanzar, me guste o no me guste Por aquí O la puertaca A ver quién hay aquí al otro lado ¡Qué cerdaco! A ver... Si yo lo hago... ¡Ala, qué hostias ha dado! Ha caído desde bien alto, ¿eh? ¡Corre! ¿Muerto? ¡Muerto! Que te den Pero bien por el culo, ¿eh? No hay nada, ¿no? Vale, vámonos ¡Corre, corre! No hay nada, tío ¡Qué vacío! ¡Está todo! ¡Flipa! A ver... ¡Uy! ¿Quién va a ver aquí? ¡Aaah! ¡Anda, que son pequeñas! ¡Mira, está como bugueada! ¡Au! ¡Han venenado! ¡Ah, no! ¡Espera! ¿Tengo una hierba azul o no tengo una hierba azul? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me descojono! ¡Me ha matado! ¡Me iba a curar, tío! ¡Me iba a curar las putas arañas de los cojones, tío! También podía haber pasado de ellas, pero... Por quitarme las de en medio... ¡Hala! ¡Continuo! ¡Venga! Voy a apuntar a la araña que viene por la derecha, porque la de la izquierda se queda como bugueada o algo así... A ver... Cuidado, ¿eh? ¡Hala, se han quedado las dos bugueadas! ¡Mírala, mírala! Antes se ha venido la hija puta que ni se lo ha pensado, ¿eh? ¡Hala, hala! ¡Vas a morir! Lo sabes, ¿no? ¡Uy! La bugueada... ¡Hala! A cagar... Arañas ni mierdas... De los cuevos... ¡Uy! ¡Madre, qué paso vuelta, chacho! ¡No hay nada, tío! ¡No hay nada! ¡Qué buitres! ¡Vamos para acá! Me falta encontrar la magnum que no se me olvida, ¿eh? Y más munición me vendría... ¡Oh! ¿Cómo me vendría? ¡Pero! ¡Oh! ¡Mira dónde había una plantita azul! ¡Coño! Bueno... O la guardamos por si acaso... Hay que meterse a la casa, yo supongo... Ahí hay un coche que no puedo pasar y estos me los puedo cargar... ¡Ah! Pues sí que puedo, sí... No los voy a cargar... Por si acaso... Total, ya ves tú lo que me cuesta... Vale... Vamos para adentro la casita... A ver quién había aquí, que no me acuerdo, la verdad... ¡Qué miedo! Pues no hay nadie... Eso sí que es raro... Que no haya nadie... ¿Y aquí en la cocina hay algo para mí? Una cocina, no tiene nada útil... Pues me cago para ti... ¿Y aquí se puede entrar? Sí... Había otra puerta, creo, en el otro lado... Me ha parecido ver... Habrá que revisarla también... ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! No hay nadie, qué extraño... Dame esta planta... Que me va a venir muy bien... ¡Ay! Será desgraciado... ¡Qué calladito estabas ahí, eh! ¡Tumbado! ¡Pedazo de cerdo! Nada por aquí... O sea, te ponen una habitación entera para una planta roja... ¿Qué coño me estás contando, tío? Pues nada... Se ve que sí... ¿Este cuadro es algo? ¿Se le pega un tiro? Pues no pasa nada... ¿Qué va a pasar? ¡Vámonos! ¡Madre mía! Y la otra es esta... Efectivamente... A ver... ¿De aquí quién va a salir? Todo Dios, ¿no? Supongo yo... Ah... Ya sé... Ya sé quién va a estar ahí dentro del armario... Ya sé... ¡Oh! Pues no lo había visto, eh... Diario de Lot... A ver... 10 de septiembre... Hoy he visto algunos prisioneros en los recreativos y todos parecían tener sueño... A unas se le caía la baba y otros me miraban raro... Todos vestían con trapos y olían a podrido... Mi papá y el comandante Vincent me dijeron que no son como... Como nuestras familias de Umbrella... Papá me ha dicho que los traen a la isla para hacerles operaciones y convertirlos en personas de provecho... Y eso está bien... Espero que mejoren pronto... 15 de octubre... He oído que el comandante Vincent mató a los que se intentaron escapar de la prisión... ¿Por qué lo hizo? Sé que son gente rara... ¿Pero había que matarlos? ¿Eso está bien? Umbrella y mi papá deberían ayudar a la gente rara operándola en vez de hacerles daño... 23 de noviembre... La ciudad se ha vuelto loca... Hay monstruos por todas partes que atacan a las personas... La gente buena de Umbrella ha empezado a atacarme... Necesito ayuda... Que alguien me rescate... Por favor... 24 de noviembre... Mi papá y mi mamá se han convertido en monstruos... Uno de los supervivientes me ha dicho que el comandante Vincent ha convertido a las personas de la ciudad en monstruos... Ya no puedo fiarme de nadie... Tengo que proteger a mi hermana Lily... Tenemos que salir de la ciudad... Claro, claro... Claro, claro... Y ahora hay que abrir la movida esa... A ver... El armarito... Que va a estar aquí la niña... O el niño... No me acuerdo bien... Creo que va a estar la niña... Mírala... No te preocupes... No te preocupes... Te voy a hurtar... ¿Dónde está tu hermano Lot? Por favor... Tienes que salvar a mi hermano... Dice... Que va a la fábrica... Por la ruta... Ahora hay que buscar el teleférico... Si no me equivoco... Si no me equivoco... Si... Me dijo... Que podría encontrar un camino... Para escapar de este lugar... Dentro de la fábrica... Pero... Hay tantos monstruos... ¿Ves? De monstruos horribles... Sé que... Si va a ir allí... Va a ser matado... ¿Qué? Pobrecita... Pobrecita... Tú imagínate... Por favor... Ya hemos perdido la mamá y el papá... Tienes que ayudar a mi hermano... Por favor... Que sí... Tranquila... Que ahora voy... Te prometo... No te llores... No te llores... Lily... Tú escóndete... Lot es malo... ¿Qué ha pasado con él? Quizás ser una persona malo... Pero eso fue antes... Eso no es quien soy ahora... ¿Ya? No... 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 Mira... Tienen aquí una consolilla... O algo... No puedo interactuar... Para me echarme un buscaminas... O algo... Loco... Un comecocos... Yo que sé... Ay... De verdad... Oye... ¿Qué he hecho? Si no he conseguido nada aquí... El vídeo... Lo único... ¿Habrá alguien aquí? Nope... Ay... Dios mío... Ahora me imagino que se habrá abierto la verja esta calle aquí a la izquierda... Donde estaban los zombies que he matado antes... Quiero creer... Quiero pensar... Quiero suponer... ¡Ay! ¡Qué susto! WTF... Media vuelta... Y... ¡Pam! 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 ¡Morid! ¡Morid! ¡Cerdacos! ¡Muere! ¡Hala! ¡A acabar! Y está abierto... ¿Ves? Como lo sabía yo... No hay nada... No... A ver... Ahora por aquí... ¡Buff! Este Resident no es muy largo en general... Lo que pasa es que hay cosillas que no me acuerdo... Y se hace un pelín más largo... Pero... No es muy largo este Resident... A ver el perrete... Vale... ¡Corre! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Eh! ¡Flipao! Que os tengo cogido ya el rollo... ¡Ay, ay! ¡A tomar por culo el perro! ¿Por dónde he subido? ¡Por ahí! ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí vendrá el teleférico? Pues me supongo yo... No sé... ¿Algo? ¿Alguien? ¡Uy! ¡Qué susto! No lo he visto y me ha asustado, eh... ¿Dónde está? ¡Estoy aquí flipao! ¡Ven si tienes pelotas! ¡Ya voy! ¡Que yo sí que las tengo! ¡Hala! ¿Dónde está? ¡Pero bueno! ¡Me ha tocado el Hunter Saltarín! ¡La Virgen! ¡Te podrías morir! ¡Estaría muy bien! ¡Gracias! ¡Hala Dios! ¡Qué cabrón! ¡Ha roto la puerta, tío! ¡Ahora si yo llego a saber que va a romper la puerta, le pillo de frente! ¿Sabes? No me hubiese engañado, pero bueno... No me lo acordaba, claro... Es que a ver... Es normal... Cuidado... ¡Vamos! ¡Que despejado, ¿no? ¡Demasiado! ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Tengo que tocar algo de aquí! ¿Lo has puesto en marcha? ¡Márgame Dios! ¡Fuck! Me voy Adiós ¿A qué me los voy a cargar? Si ahí no tengo que entrar ya Creo Igual me deja alguna sala Se va directamente Él sale Él es independiente No necesita que yo... Ah, no Que es que está viniendo el teleférico ¿No? Creo Sí, sí, sí Vale, me creía que se había montado directamente Y se había ido A ver una cosa Vale, pues no No había nada más en esa sala Así que... Nos podemos ir No sé si va a salir alguien No Si saliese un Tyrancy me lo cargo Pero si salen... ¡Vete, te! ¡Uf! Vale, ya sé lo que va a pasar con ese Hunter Voy a llegar al destino Y nada más que salga del tren Me va a atacar Ya lo verás Y no me acuerdo, eh Pero seguro que va a pasar eso Segurísimo Mira qué rápido ha llegado Para que te pegue es el susto, ¿sabes? ¿Y se baja directamente? Sí Bueno... Está rodeado, cabrón Muerto Hay más, eh ¡Hostia! Muérete ¡Moríos! No se quieren morir, tío Vaya por Dios Bueno ¡Uf! ¡Oh, señor! Por favor ¿Qué hay por aquí? No hay nada Hay una esquinita aquí Muy tonta, muy absurda Pero bueno Nada por ahí Vale, pues nos vamos Voy en cuidado En cuidado naranja Si no me equivoco Si mal no veo Si no me estoy quedando ciego ya, eh Que también podría ser No, no me la contés No me la contés Y encima vienen perros ¡Qué cojones! ¡Ay! ¡Por favor! ¿Dónde está? ¡Por favor! ¡Muérete! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete, cabrón! ¡Se murió! Vale, perritos ahora Tío Espérate ¿Cómo voy? ¡En peligro! ¡Ay! Vamos a curarnos ¿Dónde está una mezclita? A ver Una mezclita, por favor Esta ¡Ay! ¡Hala! ¡Jos de puta! A ver si asomáis Que os vais a cagar No quieren asomar, eh Perritos Son tontos Son tontos O yo que coño sé A ver Ven, si te atreves ¡Orid! ¡Hijos de puta! ¡Eh! Ha sido tu Tu compañero El que te ha bloqueado La salida El camino Su puta madre Vamos, vamos Tenemos puerta ahí Y aquí no hay nada ¿Verdad? Ni un objeto Ni nada Que salen en combo Y todo, tío Sale el Mr. X Con los perros Yo no me acordaba de eso ¡Flipa! Que he salido por esa Y tenemos Camino para allá Y aquí hay otra puerta ¡Hostias! Espero no haberla liado, eh Que igual es de estas Que ya no puedes volver Gente Perdón Saltó la luz Y se cortó el juego Y se cortó todo Y sin guardar O sea que me he tenido Que volver a llegar aquí Pero bueno Menos mal que por lo menos Hemos vuelto a llegar aquí Lo siento, eh Sorry I'm so sorry Vamos a seguir No creo que quede mucho Para el final tampoco, eh Debo decir No creo que quede mucho ¿Qué saldrá aquí? A ver Que aquí es justo Donde saltó Porque se fue la luz Ay, pero si sale una escena Es que igual en el otro lado Hay algo Espérate A ver si puedo volver Ay, ay Ay, ay Se va a caer Sí Se cayó Espérate, espérate Voy a cargar ¡Qué tramposo! Voy a coger esto Ya que está aquí, coño Dámela Antes de irme Tenemos una puerta Y un montacargas O algo así Oh Y esta puerta se abre ¿Qué cojones? A ver Que hay aquí A ver, a ver Mira, ahí se ve el montacargas Hostia ¡Ay, qué susto! Bueno, hijo de puta Cabrones Esta zona yo nunca la había pisado Yo siempre me iba por la otra ¿Qué me voy a encontrar aquí? Aparte de un montón de cerdos Joder, anda que no hay ¿Y por aquí puedo andar? No Ahí no sale Solo caminito ¡Ay! Joder, qué asco de enemigo, tío ¡Qué puto asco de enemigo! ¡Flipas! Pero bueno ¿Cuántos me van a salir? Si vas por el otro lado ¿Habéis visto la escena En la que te Se caen las piedras y eso? Salen un huevo de Mr. X Pero ¿sabes lo peor? Que te los cargas y no te dan nada Por lo que yo recuerdo ¡Fuck! ¡Pero de puta! ¿Pero cuántos van a salir? ¿Qué camino más largo, la virgen? ¿Ya? ¿O hay más? No sé Igual ya está, ¿eh? ¡Hala! ¿Pero esto dónde me va a llevar, tío? ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Qué es eso? ¿Por qué hay rayos láser ahí? ¡Fuck! Que los den No se les ve ni nada Que no me importaría darles un tirito, eh ¡Qué cerdos, tío! ¡Qué cerdacos, macho! ¡Qué largo es esto! No sé dónde coño voy a ir a parar, eh ¡Oh! Y ahora se mete pa' acá de repente Y sube por aquí ¡Madre! ¡Qué pedazo de camino, chaval! ¿Y por aquí hay algo? No ¿Qué va a haber? Es que tengo unas preguntas a veces Que me sorprendo a mí mismo ¿Sabes? Por ahí tampoco hay nada Con lo cual habrá que entrar aquí ¡Has abierto la puerta! No sé dónde me va a llevar esto La verdad es que no lo sé ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué susto! Pero dale a este Que está más cerca ¡Vaya, por Dios! ¡Tío! ¡Vaya a morir! ¡Uf! A ver, ¿tengo por aquí mezclita? ¿O no tengo mezclita? Pues la mezclamos en un momento Tómatela Ahí, muy bien ¡Ay, no he puesto! ¡Tu puta madre! ¡Tío! Pero bueno ¡Mata uno por lo menos! ¡Dios! Vale Uno menos Ahora que Ahora tú solo no eres tan valiente ¿A que no? Ahí Vale Me lo he puesto en modo turbo Porque si no Hay que estar dándole al botón ¡Piki, piki, piki! ¡Oh, qué coñazo! Vale Tenemos Puerta por aquí Que tiene ahí un mensaje Pero no sé lo que habrá aquí Voy a mirar A ver Si hubiese algo Que no lo sé Y aquí tenemos una puerta grande Espérate A ver si esta se abre Está cerrada por el otro lado Vale Esta creo que es Por la que entras Y caes por el otro lado Así que Está cerrada Vale Pues nada No nos quedan más cojones Que ir para allá O sea Yo ahora si quiero Podría volver Y venir también Por la de los Mr. X ¿Puedo hacer eso? ¿Vuelvo? ¿Por qué no? ¿No? Yo que sé Vamos a volver Y hacemos la pruebita Va Why not Venga va Rápidamente Sin pararnos Que menudo caminito es este Venga corre Corre No te pares A ver si Ahora que llegue a la puerta Y me diga No hay necesidad de volver Entonces si que ya me descojono Pero bien Me descojono Pero bien Aquí van a estar los láser Pero yo voy a pasar sin parar Ah no hay láser Se han ido ya Mejor Es que no me acuerdo Si había objetos Por la parte de Por la parte de los Mr. X No me acuerdo Si había algún objeto Y es lo que quiero mirar A ver si Yo que sé A ver si que lo hay Si es verdad O que Es que Guardo vagos recuerdos Ya digo que por este camino No me había metido antes Este camino Completamente nuevo Para mi Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Que he dicho Que he dicho Oye Porque no No funciona el giro rápido Ahora Pues nada Otro paseito Para allá Venga Que cerdo Pero como me hacéis esto Cabrones Con el pedazo de pasillero Me hacéis ir Es que yo también Me gusta tanto Mirar Todas las salas De los juegos Mira al principio Que me he dejado Dos habitaciones Sin mirar Vete tú a saber Lo que no habría en ellas En fin Claro Como no sabes tampoco Por qué puerta meterte Y además En este juego Es que es de las pocas entregas En las que te dicen No hay necesidad de volver ¿Por qué? Si es una sala anterior ¿Sabes lo que te quiero decir? En el 2 Por ejemplo En Resident Evil 2 Cuando ya llegabas Al patio de la comisaría Desde las calles Pues te decían Hay que volver Bueno Lo puedo entender Porque es el principio del juego Es una zona En la que no hace falta revisitar Pero coño ¿Por qué no puedo revisitar esa zona? Y si te dejas un arma O te dejas algo ¿Qué haces? Que te jodes Es que vaya tela tío Venga va Ay señor Qué difícil es la vida Del cazazombis Del cazabouse Vamos Aquí si entra Vale Bien ¿Qué nos encontraremos Aquí al otro lado? ¿Mucha muerte? ¿O qué? Perretes ¡Muere! ¡Hala! ¿Qué cojones? ¿Cuánto perro, no? ¡Hala! ¡Lordó a la B! ¡Pero tío! ¡Qué duro! ¡Qué duros! ¿Dónde está? ¡Muere! ¡Qué cerdo! ¡Que no se quieren morir! ¿Dónde? 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 ¡Tío! ¡Tío! ¡What the fuck! ¡Buah! ¿Qué quedas? ¿Solo tú? ¡Hijo de puta! ¿Dónde está la mirilla? ¡No la veía! A ver, a ver A ver el flipado del perrillo ¡Muérete! ¡Dios, qué duro! ¡Oh! ¡Se murió! ¡Aleluya! A ver Ahí tenemos Eso destrozado por unas piedras Por aquí no parece que haya nada Joder, el pazo patio, tío Ponme una planta por lo menos Yo que sé ¡Algo! En fin Vamos para adentro A ver Vamos a ver ¡Qué hijo de puta! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Que viene otro, tío! ¡No lo sabía! Vienen varios, en verdad ¡Muere! ¡Muere! ¡Qué cerdo! ¡Venga, muérete! ¿Está muerto? ¿Está muerto? No lo sé Venga, va Muérete tú también Que viene otro ¿Os ha quedado al otro lado? Está ya al otro lado Le veo Le veo asomar un poquito Me va a matar ¡Uuuh! A ver Tengo más hierbas rojas Me van a dejar sin hierbas, tío Combinar con esta Y ahora tómatela ¡Ahí! Muy bien ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Hala! ¡Se murió! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué duro! ¡Mira aquel! ¡Qué flipado! ¡Sí, sí! ¡Ven saltando! ¡Ven! ¡Venga, va! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué coño! Son unos cerdacos ¡Qué flipas, tío! Mira, una planta Bueno Menos mal que por lo menos Me dejan algo de cura Los buitres Pero por qué no gira ahora No hace el giro rápido No le da la gana Es superior a él Madre mía Cuántos hunters muertos La virgen Mira qué boquete Canta Secreto ¡Anda! Hay una puerta Hay una puerta Pues espérate Ay, por la puerta esta entra Pero por la principal No lo sé Yo creo que no, eh Que esta puerta está aquí Para que te metas directamente Creo Sí, míralo Sí, míralo Porque la principal está ahí Está tapiada Várgame, Dios ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¡Lot! 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 Está en el agujero Te acercas y le rescata ¿No? O algo así Supongo ¡Ah, no! Que no es un agujero Que son unas escaleras ¡Oh! Granadas ¡Dámelas, dámelas! ¡Hombre! ¿Nada por ahí? No Eso está cerrado Por ahí está tapiado Y por aquí no subes a ningún lado Se ha derrumbado No puedo subir O sea que solo puedo bajar Pues venga Vamos para abajo Vamos a ver Qué nos encontramos En la siguiente sala Bueno En la bajadita esta A ver Cuidado, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Por favor! ¡Hijo de puta! ¡Muérete! ¿Vienen dos? Yo creo que vienen dos ¡Ay! ¡Qué hostia! Sí, sí que vienen dos Sí Míralo ¡Corre! 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 ¡Mátalo! ¡Por favor! ¡Sal corriendo! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Me va a dar, eh! ¡Me va a dar o yo que sé! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Corre! ¡Que ha reculado el cerdo! Ahora sí funciona El giro rápido Le dan venazos a esto, eh ¡Corre! ¡Tírate al suelo, cabrón! ¡No me das nada! Dame algo Por lo menos Por lo menos Un objeto ¡Qué cerdos! ¡Hala! ¡Qué buitres! ¿Me crees que me va a dar Unos cartuchitos o algo? Por lo menos ¡Coño! ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi Magnum! ¡Sí señor! ¿Algo por aquí? Los controles de la electricidad No hay corriente Parece un interruptor Lo ha sacionado Ya, ya Era mi intención La verdad ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Pulsar algo aquí? ¿O directamente me voy al ascensor? ¿O viene alguien? ¿Viene alguien? No aparece Ya hay electricidad en esta planta Vale Gracias por el aviso Y por la información, eh Muchas gracias A ver Vamos para aquí Vamos para aquí A ver Se queda ahí pillado Un poquito Y luego carga ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor! Bueno Esto es una historia De muertos vivientes A la primera de cambio Te arrean un bocado Que te quitan El carnet de identidad Vale Muertos ¿Quién sigue? ¿Alguno por aquí? No Por aquí sí Morid Cabrones Ahora tú Es lo bueno Que tiene una pistola infinita Que total ¿Y aquí se abre? Ah, pues sí que se abre Sí No sé lo que habría Donde estaban esos dos Igual ya no puedo volver Porque en este juego Es que no te deja volver A casi ninguna sala Hola Tenemos una puerta Y ya está Qué raro No hay nadie aquí Eso sí que es raro No funciona El reactor está apagado Necesito un disco De activación Igual está aquí dentro Puede ser Ah, no Pues tengo que ir Primero donde ellos Hay que ir Donde los zombies Primero Donde estaban Esos dos últimos Que me he cargado Su puta madre Saldrán más Pues puede ser No me extrañaría Hostia Pues sí Mira Qué cojones Vuelven a salir Muérete No te vuelvas a levantar Cerdaco ¿Quién sigue? Mírale Es tonto Toma Por tonto A ver Más Estoy aquí Vamos Venid a por mí Si os atrevéis No sostengo Ningún miedo Bueno, bueno Bueno, bueno Esto lo puedo Lo puedo tocar O algo No sé lo que ha dicho La verdad Vamos para acá No nos queda más remedio Que entrar aquí A ver Mírale Te veo Ahí no le doy No Fuck Lo he matado Ah no Digo Qué blando Me hubiese extrañado La verdad Me dio Bueno Por lo menos Se ha muerto Uno Espera Déjame pasar Cerdo Vale Mírale Qué tonto Venga va Mátalo Mátalo Se murió Ala Vale Eso va a estar cerrado Porque necesito una tarjeta Eso también Voy a entrar aquí Primero A ver Estará aquí la tarjeta O el disco Una de dos Seguro ¿Y quién va a haber? Sorprendentemente Nadie Eso es raro La verdad Hay otra puerta Ahí Dame estas granadas Que no vienen nada mal Un ordenador Que controla Los aparatos De no sé qué Mira las plantas Saiby tío Uff Qué enemigo Más asqueroso Algo por aquí Que pueda activar Nada No Y aquí dentro A ver qué va a haber Me deja entrar Para empezar Me deja entrar Así que No está mal Hola Muere No veo Dónde está La mirilla Que me mata Uff Tengo Tengo más plantas rojas Sí Vale Me quedo sin Me quedo sin curas ¿Eh? Flipa Uff ¿Se murió? Bien ¿Hay alguno más? No lo sé Parece que no Mira el disco M.O. Vale ¿Y qué va a pasar? Que viene un cerdo ¿No? ¿O quién coño viene? Tenemos aquí Diario del empleado De la fábrica A ver 5 de agosto Del 98 No aguanto más Tengo que llevar A los sujetos A la mesa de operaciones Y abrirles el cráneo Para extraerles Una parte de su cerebro Tengo que hacerlo Una y otra vez Día tras día Es horrible La culpa no me deja Ni dormir por las noches El comandante Vincent nos dice No piense en ellos Como si fueran seres humanos Solo son el material Que utilizamos Para crear a los tyrants Ya Pero somos nosotros Los que les abrimos el cerebro Es imposible pensar así Son tan humanos Como nosotros Le pregunté al comandante Vincent Si podíamos aliviar Su sufrimiento De alguna forma Pero argumentó Que con el uso De anestésicos No se puede extraer La antieteroserotonina Beta en estado puro Vaya tela con el nombre Da igual que sean Las órdenes de la compañía Lo que hacemos aquí No es ético Cuando yo muera Seguro que iría Al peor sitio posible O quizá ya estoy ahí Pues quizás Tío Quizás Esto es algo Un aparato Para investigar Gérmenes Y esto Igual Lo mismo Pues yo creo Que aquí no hay nada más Lo que no sé Que ha sido ese cristal Que se ha roto Ah pues no ha sido aquí Uff Que justo eh Cuidado Cuidado A ver Bueno Mira lo que habían sido Los cristales Que se habían escuchado Ah Por favor Mátala Corre Mira la otra La voy a matar Yo que sé Por las jajas Saben unos cuantos enemigos Aquí de la saga En este Resident Poca broma Plantas Lickers Zombies Hunters Perros Saben de todo tío No está mal ¿Dónde estoy? Ah vale Ya sé dónde estoy Ahora tengo que volver Voy a ir a poner el disco Me imagino ¿No? Voy a ir a ponerlo Lo primero Y así me lo quito ya de encima Así luego ya vuelvo a esta sala Y tengo ahí No sé cuántos caminos Pero creo que dos Creo Aquí habrá zombies otra vez Hola Sí que los hay Sí What the fuck Aparta Venga va a morir Vale Venga ahora tú ¿Ya? No hay otro por aquí Hola ¿Qué tal majo? ¿Qué tal lo llevas? Qué vida más muerta llevas ¿No? Hostia Menuda contradicción En sí misma Qué vida más muerta Vale No Esto no hay que tocarlo Para nada ¿Qué? ¿Qué? Ah que estás vivo ¿Cómo te atreves? Eran cerdacos Tío A ver ¿Y ahora va a salir Alguien aquí O no? ¿Ahora que ha activado eso? No Qué raro tío Muy raro eh Rarísimo Diría yo A ver Cuando ponga esto ¿Verdad? ¿Qué pasa? Has utilizado disco MO Ahora Ahora Hostia Los zombies Científicos Míralo Míralo En fila india Todos Qué majos A ver Bueno ¿Ya lo he matado? Ah no ¿Qué cojones? Sentía que no lo hacía Nada Venga va Muérete No te hagas de rogar Por favor Que tengo prisa Vale ¿Hallás ha ido alguno? No Espérate Que me voy a dar la vuelta Date la vuelta ¡Míralo! Es tonto el chaval eh Ah Que no salen Hola Chavales WTF Venga va A morir Corre Corre Mira unas granaditas Me las vas a dar ¿A que sí? Gracias Vale Date la vuelta Es que hay veces que va Y hay veces que no va El El botón del giro rápido No sé por qué A lo mejor Depende de donde estén los enemigos O algo así Digo yo No sé No sé si habrá zombies otra vez Pero Dudo que me los cargue Si los puedo esquivar Los esquivo Y así mejor Hostia Pues sí que salen Vale Ay no puedo Ole 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 Ay corre Corre Ala que orden Eh Voy a estar yo aquí Veinte mil años Para los mismos cansinos Anda ya A ver Y aquí va a salir alguien Tenemos La puerta esta enorme Que la voy a dejar para luego Y voy a ver si puedo abrir esta Yo creo que no Me falta la tarjeta Sí Necesito un pase de seguridad Pues nada Pues habrá que tocar esto A ver si se abre Yo creo que sí ¿No? Oh Has pulsado el interruptor Oh Dios mío ¿Qué va a salir de ahí? Plantas No Por favor Espera Espera Déjame Déjame salir huyendo Corre Corre A ver A ver Ay Fuck Yo me alejo Que si no Estas te envenenan De menos de nada Eh Las cabronas Sobre todo las rojas Tío Las plantas rojas No veas como envenenan Da gusto Espérate Que hasta no la veo ¿Dónde está? Ay Que viene La de puta Uf Hostia Pues no ha llegado Poco le ha faltado Eh Poquito le ha faltado ¿Y tú que me vas a dar señor? Parece un investigador No respira Pase de seguridad Vale Ahora sí que me puedo ir Para aquí Para el final Ahora sí que se va a abrir Ahí está Ala Vamos para adentro A ver que más nos encontramos Por aquí B3 Hmm ¿Quién saldrá? ¿Quién sos? Mira Hablando de las plantas rojas Si antes hablo Tío Mátala Por favor Venga va Muérete Ahí Algo por aquí Que me interese No Vacío total Vamos a ver Expulsa el interruptor Se va a abrir ¿Y quién va a ver? Ah No hay nadie Hmm Que raro Muy raro Diría yo Rarísimo Mira Granadas Pues dámelas Hombre Ya ves que sí Dámelas Tenemos ahí una planta Y nada más Balas de mando No me he encontrado muchas Me he encontrado un cargador Nada más Que raro Tío Necesito por lo menos Otro O otros dos Uno o dos Me vendrían bien La verdad Para luego el boss Va a ser jodidillo ¿Y quién va a salir aquí? Mira todos los Mr. X Sí hijo Sí Los crean en masa Bueno Soy Ark Y no Vincent Muere Cerdaco Pero qué duro Muere Tiene que estar muerto Bien Justo Se han muerto a mis pies Muérete a mis pies Cerdaco Y me ha dado algo Me ha dejado un objeto Granadas Buenas son Sí Sí que son buenas Sí Vale Granadas incendiarias Muy bien Vámonos El gallaco Que me ha salido Flipa Vamos Vamos Arquito Thompson Arquito Arquito Thompson A ver Buah El niño del bate No es cansino Ni nada Viene un Tyran A por él Ah no Es un Es un Cansi Hunter Adiós Oh no Lott Sálvale Corre Corre Lott ¿Sabes de cualquier Espérate? Espérate Espérate Ah y entra otro Cuidado 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 ¿Una estación de la carretera? ¿Pero por qué dice frases que no corresponden? No lo entiendo Cuidado Mátalo Reviéntale A tomar por culo el Hunter A ver como te caes Muy bien Mira un Sprite Parece que no Pero está ahí ¿Eh? Lott 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 Por favor Me perdí Hombre Es que si después de salvarte la vida No confías en mí No es tu culpa Vincent es el que Ha causado todo Bueno Yo Quiero decir Yo ¿Tú? ¿Qué quieres decir? Tú eres el detective Tu nombre es Arc Thompson ¿Qué? ¿En serio? No soy Vincent ¿Eso es Vincent? ¿Entonces por qué te salgas de mí? Porque soy el que me dijo a Vincent sobre ti Oh oh Ese es Vincent Bueno Se hizo pasar por él Y este Anda Mira quién es Vincent Es verdad No me acordaba Es el que El del helicóptero El que te quiere matar Que se cae Está muerto Lott ¿Sabes de cualquier manera de salir de esta isla? Joder No me acordaba La verdad Vale que sí Me va a dejar coger El spray ¿Verdad? Vamos que si no Me cabreo 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 Vamos a ir a Lillie Vale Venga niño Corre Ven a salvar a tu hermana Anda La sistema de destrucción La sistema de destrucción ha sido activada Esta isla va a destruir en diez minutos Típico Mola más la voz del 2 Igualito Se hace caca o algo Vale, ¿ya? Vale, que sí Espérate, antes de meterme ahí Dame el spray ¿Dónde está el spray? Había un spray, a mí no me jodáis Está aquí, está aquí Dámelo Que me da a mí, que falta me va a hacer, la verdad Vamos para adentro A ver Eso es verdad A la solicitud de mi amigo, Leon S. Kennedy Vengo aquí para investigar Oh, sí Recuerdo Recuerdo todo Dime la verdad Tú eres un spray ¿Verdad? Más o menos Toma Placaje Ah, le ha quitado las chapas Claro El puto Vincent Tío, mírale Pero no hay que preocuparse por él Ya está muerto Así que Que le den por el culo Pero bien Claro Ahora lo entiendo Sí No soy Vincent ¡Soy Arc! Sí, sí Arc Thompson Que sí Que sí A ver Algo por aquí Que debe haber Nope La puerta Nada más Menudo pasillero ¡Hala! Tía para adentro Oh, tío No queda mucho Para el final No queda mucho Bueno, bueno Morid, morid ¡Hala, hala! Espérate, espérate Date la vuelta ¡Mata, mata! Mata, mata Mientras dispare así Que vengan de frente No debería haber problemas Venga, va Moríos Por favor Sois muy pesados, tío ¡Hala! Se acabó ¿Qué es eso? ¿Más balas de Magnus? Sí Oh Buenas son Si encontrase otro cargador Estaría super nice La verdad A ver ¿Y esto qué es? ¿Esto es algo? Has abierto el cierre De la zona E Es decir, esa puerta No lo entiendo No Lo Enchiendo Nada por aquí Vale Hay que meterse aquí Está cerrada Pero No hace nada Con la esta Entonces ¿Dónde tengo que ir? A la zona E Ni puta idea Yo voy a volver Y a ver qué pasa Algo pasará Algo pasará He de suponer ¿Y esto qué es? Esto es algo Hostia Anda Es verdad Que hay aquí un botón Pues menos mal que lo he visto Menos mal que me he dado cuenta Cuidado Que vienen, ¿eh? Paciencia Venga va Venga va A ver, a ver Que vienen las dos Vale, una muerta Y ahora esta Corre, corre ¿Os dais cuenta Que casi todo el juego Prácticamente todo el juego Te lo puedes pasar Con la pistola De hecho es que Hay que guardar balas Para el jefe final Es que si no Flipas La primera vez que yo me pasé Este juego Que no me lo pasé Porque llegué Al jefe final Sin munición Por gastarla En otros enemigos Y no había manera De matarlo Con la pistola Macho Era Impossible Vale, tenemos Muchos botones Ahí hay una llave La típica llave Del laboratorio Vale, aquí hay papeles Dámelos ¿Cómo extraer el material? A ver ¿Qué ponía? Espérate ¿Cómo extraer La anti-heteroserotonina beta? Oiga, nombrecito Para establecer un sistema De fabricación en masa De Tyrants Es absolutamente necesario Inyectar en el cultivo De sus genes Una gran cantidad De anti-heteroserotonina Beta en estado puro Esta sustancia Es uno de los elementos Del cerebro humano Se ha descubierto Que la sustancia Es producida Por las glándulas pituitarias De una persona Que se encuentra En las últimas etapas Del desarrollo De sus atributos Sexuales secundarios La sustancia Aparece para contrarrestar Un exceso de Noradrenalina En el locus ceruleo Del tronco Del encéfalo La noradrenalina Es secretada Cuando una persona Se encuentra En un estado de tensión O miedo extremos Como la anti-heteroserotonina beta Solo existe En células vivas No puede ser extraída De un cerebro muerto Por lo tanto La mejor forma De extraer el material Es abrir la tapa Del cráneo Del sujeto Sin usar anestesia Provocando la secreción Excesiva De noradrenalina Entonces debe extraerse Inmediatamente La glándula pituitaria Comandante Vincent Goldman Fórmica de Tyrant Isla China Ojo Ojo los maquiavélicos Planes que tienen aquí La madre que los parió Tío Bueno y cuando no Y cuando no En un Resident Evil No tienen planes Macabros Los cabrones Mira el Tyrant Raro este Este Tyrant Es extraño ¿Esto se puede activar O algo? No Pues vámonos 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 De aquí Oh sí Sí Ahora tengo que ir A abrir la puerta El puto Tyrant Raro que tienen ahí No me acuerdo Que modelo era Vale Me creía que iban a salir Plantas otra vez ¿Y quién viene? Viene el Tyrant Seguramente Si mal no recuerdo Sí Tiene toda la pinta Sí Va a venir a por mí A hacerme pupa Corre, corre Agua ¿Ah? No puedo creer Que aún no estás muerto El flipado este ¿Estás humano? Tienes que ser El líder De la unidad Sentida por Umbrella Para destruir La evidencia De este Biohazard Sí Eso parece Sí No tengo tiempo Para tus Pazéticos Juntos Ya he sentado El sistema de self Destrucción Esta isla Será Vida En un Más De minutos Adiós Arx Adiós Liar ¿Quién más podías ser? ¡Eres Vincent! ¡Eres un matrimonio! ¡Ahora! Salen aquí frases De otras escenas Del juego Sí, sí Puede estar ocurriendo Sí, de hecho Te acaba de ocurrir Que acabas de morir Por el Tyrant Este No me acuerdo Que Tyrant era Cago en la puta Mira que antes Me lo sabía Tío Corre Dispara Muerte Que viene Que viene Que viene Que viene Hola Menudos puñetes Mete ¿Sabes? Flipa A ver Te vas a morir A manos de mi pistola Algún día O no O es mucho pedido Y es duro De pelotas Venga Mátalo Corre Se acabó ¿No? Yo no voy a dejar De disparar Por si acaso No me fío aquí De nadie Ala Se acabó Y el señor este No tiene nada Para mí Para mi body Más municiones O cosas No No tiene nasty Del plastic Así que bueno Vamos a ver Ya queda poquito Gente Queda muy poquito Ya De hecho Creo que La sala Donde tengo que poner La llave Creo que está Ahí el final Ya O muy poquito Queda Muy poquito Vale Se va a volver Un poquito Más fuerte Hostia ¿Hay algún objeto Que me haya vuelto A aparecer Por aquí? No Vamos a nos Por aquí Vamos a nos Que bien hablo Este año La virgen Vamos Vamos Que podemos Con ello ¿Y quién va a salir? Bueno Estoy lleno De cabrones ¿Ya? Ah que vienen más Ay no me puedo meter Me creía que sí Se siguen saliendo Madre Pero cuántos hay ¿Ya? Vosotros con A metralladora Si yo con una pistola No habéis podido Conmigo ¿Eh? Digo Habrá cosas En las celdas Estas No puedes ni entrar Pues imagínate Vamos Vamos Ni entrar Puedes Macho Vamos a ver El B4 Estoy ya Arriba del to Creo Mista Corre subido Corre Vamos Vamos Cinco minutos Para la explosión Vale Lo repiten Pues muy bien Yo que me alegro Yo que sé A ver ya Se acaba el vídeo Vale A ver Tenemos Un botón Y cartuchos Jarr Dámelos Hombre Buenos son Pero por qué ¿Por qué no te das la vuelta rápido? Es que no lo entiendo Bueno Venga La damos manualmente No pasa nada Hay que pulsar esto Para que se abra La Esta Del tren Y supuestamente Nos vamos Pero No nos vamos Creo Si mal no recuerdo ¿Eh? Hay algunas cosillas Que sí Y hay otras Que no ¡Uy! ¿Qué hacéis Por la retirada? ¡Hala! Morid Cerdacos Morid ¿Van a venir por aquí Por la puerta? No Vamos Vamos Creo que venían más ¿Eh? O no sé O igual es que se estaba deshaciendo Uno de ellos Vamos a ver Oh El trenesico Chuchú Ah bueno Claro Hay que ir al helipuerto Claro 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 Ahora me acuerdo De ciertas cosas ¡Mista! ¡Mista! Es una cerveza ¿No? Ya Me callo Lo siento Perdón ¿Eh? Algo por aquí ¿Para qué coño Están aquí estas cajas? Me pregunto yo Digo ¿Habrá algo escondido detrás? Sí Ya lo veo A ver ¿Quién hay por aquí? ¿O qué? Madre mía tío Si es que no hay nada En ningún lado Hola chavales ¿Qué tal? Vamos ¿Al B5? Ah no Al 1 A la planta 1 Claro Era el bajo Supongo La B Es de bajo Digo yo No lo sé No sé las paranoias La verdad Sí Aquí estoy en el helipuerto Ya Hmm ¡Vamos, vamos! Entrad Y cuidado ¿Eh? Que mira quién está aquí Listo y preparado Para darme Un bocadito Anda Pues tú que te crees Pues tú que te crees Macho Cuidado aquí ¿Eh? Se viene el boss Está enfadado Está muy enfadado Uff Pues casi me pilla ¿Eh? Quiero Quiero usar pistola Contra este Yo me entiendo Corre Que viene Que viene No sé dónde No sé dónde está No sé dónde está No lo sé Aquí Así hay que estar Así hay que estar A ver si cambia de forma Que ahora va a cambiar de forma Ya verás No tiene nada que ver Uno con el otro ¡Ay! Casi Vale, vale Lo bueno Que llevamos balas de sobra Yo creo que sí Escopeta Lanzagranadas Magnum Su puta madre De Magnum creo que tengo unas 18 balas O algo así Habrá que aprovecharlas ¡Ay! Me dio No me he podido salvar de esa Dispara, corre Así recargo A ver Le gusta saltar este Tiene complejo de Hunter Le gusta saltar La madre que lo parió ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Fuck! ¡Corre! ¡Corre! ¡Arquito! ¡Arquito! ¡Uf! No sé cómo me he librao No sé cómo me he librao De esa hostia A ver ¿Dónde estás? ¡Corre! ¡Ah! ¡Vale, vale! Vamos a ver ¡Venga, va! ¿Vas a tardar mucho en mutar, cabrón? Es que no quiero gastar balas buenas contra este Las quiero gastar contra la segunda forma A ser posible Bueno, realmente es la tercera Porque la primera es la que nos hemos cargado antes Esta sería la segunda Y luego está la tercera Y luego está la tercera Que es como... Ahora lo veréis Si no hace falta que os diga nada Si ahora lo vais a ver ¡Ay! ¡Fuck! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Cuidado! Es fácil de esquivar este Este es tonto Lo único que... Le das pocos tiros Pero bueno ¡Ay! ¡Vamos! ¡Recarga! Media vuelta ¿Puedes mutar ya o todavía no? ¿No te apetece? Se ve que no le apetece todavía al chaval, eh ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muere! ¡Uf! No sé cómo no me ha dado, eh Si se ha parado prácticamente delante mía ¡Ay! ¡Fuck! ¡Corre! ¡Recarga! A ver, ¿dónde está? ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! Le quedaba un tirico ¡Se viene! ¡Ya! El grito que pega da mal rollo, eh Está enfadado Se está enfadando mucho Se está enfadando mucho Pero que muchísimo ¡Vamos! ¡Vamos! Como suena ¡Eh! ¡Hostias! ¡Ahora se viene! ¡Se viene lo chido, gente! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Vale! 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 ¡Cuidado que viene! ¡Me queda un tiro, eh! ¡Vale! ¡Corre! ¡Recárgala! ¡Yo me vengo para acá! ¡Y le hago! ¡Toma! ¡Hostia, chaval! ¡Que me cae encima el flipado! ¡Vamos a ver! ¡Ahí creo que no le he dado! ¡Ese tiro creo que no se lo he dado, eh! ¡Creo que no lo he llegado a pillar! ¡Pero vas a morir, cerdo! ¡Vas a morir! ¡Hostia, le tengo pegado, eh! ¡Uf! ¡Me quedan estas cinco balas, creo! ¡Creo que sí! ¡Vale! ¡Luego hay que gastar lanzagranadas contra él! ¡Vale! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Que me cae encima, tío! ¡Yo creo que sí que me van a sobrar balas y todo, eh! ¡Yo creo que sí que me van a sobrar! ¡Ya no tengo más! ¡Ya no tengo más! ¡Pues a ver! ¡Lanzagranadas! ¡Ahí está! ¡Date la vuelta y hazle! ¡Vale! ¡Media vuelta y otra vez! ¡Oh, oh! ¡Fuck! ¿Dónde está? Esa se las ha comido, pero con patatitas, eh! Y esas también ¡Ah! ¡A ver! Bueno, esa no le he dado tanto, pero... ¡Ya no tengo balas! ¡Espérate, espérate! ¡Eeeh! ¡Granadas ácidas! ¡Oh, hay que combinarlas! Digo yo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lanzagranadas! ¡Si tengo aquí explosivas! ¡Qué cojones! ¡A ver! ¡Combinar! ¡Ahí! ¡24, nada menos! ¡No sé dónde está! ¡Eso la ha picado, pero vamos! ¡Eso la ha tenido que picar por huevos! ¡Toma! ¡Yo te las doy de dos en dos! ¡Oh, qué tiro más tonto! ¡Fuck! ¿Dónde está? ¡Eso te ha picado, eh! ¡Y eso también, cerdaco! ¡Cerdaco! Ahí le he dado poco ¡Eso bueno! ¡Eso le tiene que haber dolido! ¡Joder! Le estoy dando con tolo gordo, eh Y es duro, el cabrón ¿Dónde está? ¡No le veo! ¡Oh! ¡Oh! Va a dar... ¡Uf! ¡Joder! Le estoy dando con tolo gordo, tío ¡Es duro de pelotas! ¡Esa no le he dado tan bien! ¡Eso sí! ¡Ay, ay! ¡Hijo de puta! ¿Qué me quieres hacer, cerdaco? ¿Eh? ¿Qué me quieres hacer, cerdaco cabrón? ¿Dónde está? ¿What? ¡Ay, que viene! ¡Qué duro es! ¡Es que es muy duro, tío! ¡Es que es durísimo, el cabrón! ¿What? ¡Toma! ¡Hijo de puta! Y al final me han sobrado un montón de balas Por todas partes De la escopeta ni la he usado Así que, bueno O sea, la escopeta la puedes usar en la aventura Tranquilamente Mientras te llegas granadas Y unas cuantas balas de Magnum Sin problema, el cerdaco este ¡Hala! ¡Vamos, señor! ¡Por favor! ¡Hay que escapar! ¡Muy bien! Muy, muy bien, la verdad ¡Oh, Dios mío! ¡Música súper épica! 10 segundos para detonación 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Tapate los oídos! ¡Va a ser un buen petardazo! Mira por donde viene el petardazo ¡Oh! ¡Y se acabó! Ni no ni no ni no ni Adiós, Isla Shina Que la fuerza te acompañe Estamos a salvo Por ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Hostia! Es verdad Que mira quien venía aquí El cabronazo este Que todavía no está muerto El tío Que tiene ganas de más Agachado Le voy a dar un regalo ¡Hala, vete a volar! Toma buen petardazo Ya van dos ¡Hala! ¡A cagar, cabrón! Muy, muy bien, la verdad ¿Qué haremos ahora, señor? ¡Sí, qué vamos a hacer! ¡Oh, Dios mío! No lo sé Pero tranquilos Podremos volar Mientras haya combustible Cuando se acabe Igual morimos Pero no pasa nada, chavales Ya por lo menos No morimos rodeados de monstruos Vaya tela ¡Hala! Se acabó ¿Y qué? Los créditos Los creditacos Gente Resident Evil Survivor Terminado Uno más De la saga Resident Evil Que hemos traído Por aquí La verdad Que a mí este juego Sí que me gusta No me gusta Obviamente tanto Como el 1 Como el 2 Como el 3 Pero es un Resident Evil Diferente Es un Resident Evil En primera persona Con un... ¿Cómo te lo digo yo? Con un manejo Con unas situaciones Similares a la de cualquier Otro Resident Evil Pero Con la diferencia De que es en primera persona Aparte de esto Me parece Muchísimo más fácil Que cualquier otro Resident Evil De la saga De hecho ya habéis visto Que con la pistola Te terminas el juego Prácticamente Salvo para el jefe final Porque ya habéis visto Que si es duro Con el lanzagranadas Y la magnum y demás Imagínate solo a pistola Que ya digo Que una vez me pasó Que llegué sin balas Al jefe final Y no había manera De cargárselo O sea Me tiré como Media hora 40 minutos Pegándole tiros de pistola Y no había manera De que muriese Aún así Por otro lado Me gusta bastante Este juego Es muy corto Es bastante rápido De pasártelo Pero no sé Es un Resident Que a mí me gusta La verdad Que me gusta bastante Lo que no sé Que tal estará El Survivor 2 Porque ese Resident Evil No lo llegué a jugar Nunca Así que Si os ha gustado mucho En algún momento Se vendrá también Resident Evil Survivor 2 El cual se desarrolla En los eventos De Code Veronica Sin mal No me equivoco O sea Manejamos a Claire Y a Steve Y aparte Es de Playstation 2 No era de Playstation 1 Con lo cual Gráficamente Mejorará bastante Pero ese se vendrá Un poquito más adelante Respecto a este Ya digo Que ha estado muy bien Y además El juego se hace rejugable Porque ahora te dan cosas Y aparte de ello Si no mal recuerdo Tu inventario Se mantiene Creo recordar No lo sé Así que bueno Gente Pues nada Uno más pasadito Y en breve Se vendrá Resident Evil 5 Que lo tenemos pendiente La verdad Y más adelante Se irán viniendo Otras entregas De la saga No tan conocidas O no tan queridas Como la saga principal Pero quiero traer Todo lo que sea De Resident Evil Al canal Porque ya sabéis Que esta saga Me encanta Presentado por Caco ¿Y qué le pasa a ese hombre? Ala Muy bien A ver ¿Qué me dais? Rango A Tiempo Una hora y 27 Bueno Precisión total 74% Muertes 149 Continuación es una Armas 5 estrellas No sé lo que significa eso No sé si significa Que he gastado Muchas balas De las buenas Pocas No sé lo que significa La verdad Pero ha estado bien Un rango A Coño Y porque no me he puesto Seriamente Si no me puedo sacar El S ¿Quieres guardar Las armas que has encontrado? Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no señor? Ya que estamos Pues lo guardamos De lujo Vale Aquí Guarda ahí Muy bien Dale Dale Calor Vale Volver al menú principal Sí Claro Digo yo Vale Pues nada Gente Ha sido un verdadero placer Como de costumbre Poder compartir Otro juego más De la saga Resident Evil Con vosotros Lo tenía pendiente Y a mí la verdad Que me ha encantado Todo lo que tenga que ver Con esta saga Yo siempre lo disfruto Un montonazo Y este juego Lo he disfrutado bastante La verdad que el Survivor Ya digo Es bastante corto Es un Resident Evil En primera persona De hecho fue el primero Pero no quita Para que me guste Muchísimo La verdad que me gusta Un montón No tiene nada que ver Vuelvo a repetir Con el 1 Con el 2 Con el 3 Como sos Resident Evil Yo creo que no disfruto Ninguno Pero aún así Se hace muy Pero que muy Disfrutable Espérate que sale aquí La demo esta Bueno No pasa nada Y gente Además Tengo que contaros Que en breve Bueno en breve No sé cuándo Lo iré trayendo Poco a poco Quiero traer también Mortal Knight Que es una especie De mod Creado por un fan De Resident Evil 2 El clásico En el que manejamos A Hank Y consta de 3 episodios Espérate Voy a quitar esto Para poder hablar Tranquila moi Aparte Se vendrá también Seguramente El origen De las especies Es otro mod En el que nos salen Algunos enemigos Diferentes a los vistos En Resident Evil 2 Y suele ser Bastante más largo Y bastante más Complicaete Y nada Se irán viniendo Diferentes entregas De la saga Así como mods Y demás Historias Por mi parte Vuelvo a repetir Un verdadero placer Haber podido compartir Otro Resident Evil Más Con vosotros Y en breve Se vendrán Más Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Que la verdad Que se ha dado Bastante bien De hecho Este Resident Evil Lo que tiene Es que prácticamente El juego entero Te lo puedes hacer A pistola Ya habéis visto Que no he usado Armas especiales Para casi ningún enemigo Excepto para el jefe final Y lo que no sabía Lo que no tenía tan entendido Es que tiene varios caminos O sea Si eliges uno Luego no puedes volver Tus pasos Y elegir otro Con lo cual Muy posiblemente Más adelante Le daremos Otra vuelta Quizá probando el modo difícil O no sé Ya veremos a ver Pero seguramente Lo rejugaremos En algún momento Eso Eso lo tengo muy claro Y no solo esto Sino que rejugaremos Muchas entregas De la saga Que ya he traído al canal Lo que pasa Que bueno Estoy trayendo Una entrega de cada Porque me gusta Mucho tener Cada una de las entregas De la saga Por el canal Hasta que se venga Resident Evil 8 Village Y por mi parte Poco más gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y nada People Lo que os he dicho Al principio Bueno Saltó la luz Si no el tiempo Si que hubiese coincidido Tanto el del juego Como el de la duración De este mismo vídeo Pero Son cosas que pasan Oye Y no le podemos hacer nada Pero por lo menos Yo creo que ha quedado Bastante gracioso Tiene algunos sustos Ha estado muy Pero que muy Guay Y poco más People Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Y nada más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Sisi Cuguitas